¡Hola! ¡Hola! ¡Buen día 1001! ¡Woo! Hoy nos hemos despertado en Francia pero ahora mismo estamos en un barco de China-Reino Unido Hemos bajado del barco y vemos aquí los acantilados ya de Dover Fijaros que bonita la piedra es blanca ¡Que es super fuerte! Empezamos en Inglaterra conduciendo por la izquierda Pero voy a cobrar, ¿no? Y un poco ha cobrado Pero bueno, de momento bien El hotel Dover de Inglaterra Ese cachillo que ves ahí atrás es el Dover Castle ¿Y qué más hay aquí, Carla? ¿Qué nos ha llamado la atención? Pues este es el buzón oficial de Inglaterra Todo rojo Estaban los cañones para la artillería pesada ¿Vamos a entrar en el túnel del terror? ¡Venga, allá vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!